Nací el 25 de enero de 1882 en Kensington, Londres. Mi nombre es Adeline Virginia Woolf, nacida con apellido Stephen, y me convertiría en una de las escritoras más influyentes e importantes del siglo XX. Desde muy joven, desarrollé un amor por la literatura y las palabras, y pronto me di cuenta de que la escritura sería mi verdadera vocación. Mi infancia estuvo marcada por la presencia de mi padre, Sir Leslie Stephen, un destacado escritor y editor. Su biblioteca se convirtió en mi refugio y en el lugar donde descubría los grandes autores de la literatura inglesa. A pesar de ello, mi vida no fue fácil. Perdí a mi madre cuando tenía solo 13 años, y esa tragedia dejó una profunda huella en mi ser. A lo largo de mi vida, luché contra una serie de enfermedades mentales, incluida la depresión, los trastornos de ansiedad y la bipolaridad. Estas dificultades emocionales se reflejaron en mi obra literaria, que exploró temas como la identidad, la percepción y la condición femenina en una sociedad dominada por los hombres. En 1915, me casé con Dion Arcoff, un escritor y editor con quien fundé la editorial Hogarth Press. Esta empresa se convirtió en una plataforma para publicar tanto mis propias obras como las de otros escritores vanguardistas de la época. Juntos, nos enmarcamos en una vida intelectual y creativa, rodeados de artistas, escritores y pensadores de la época, como T.S. Eliot y E.M. Forster. Fue en la década de 1920 cuando mi escritura alcanzó su apogeo. Mis novelas experimentales, como La señora Dalloway en 1925 y Alfaro en 1927, rompieron con las convenciones narrativas tradicionales y exploraron la complejidad de la mente humana y la forma en que percibimos la realidad. En 1928, publiqué mi ensayo más famoso, Una habitación propia, en el que reflexionaba sobre la necesidad de que las mujeres tuvieran independencia económica y un espacio propio para poder desarrollar su creatividad. Este ensayo se convirtió en un referente del feminismo. Mi vida y obra estuvieron marcadas por una profunda sensibilidad y una búsqueda constante de la belleza y la verdad. Mi tiempo en el mundo fue corto y plagado de dolor. Cometí suicidio el 28 de marzo de 1941, a la edad de 59 años en Sassex, Inglaterra. Llené los bolsillos de mi abrigo con piedras y me introduje en el río Us, cerca de casa. Mi cuerpo fue encontrado el 18 de abril de ese mismo año.